Vamos a buscar sonrisas, cambiemos de modo amar Dame tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas, cambiemos de modo amar Sin dudas, mira al cielo, porque el cielo te podrá sudar Tú respira, quinta el miedo, la respuesta pronto llegará Voy, girando por la vida enamorado, busco mi lugar Y no voy a rendirme, voy a confiar, lo voy a lograr Voy en modo amar, voy en modo amar Y si te sumas somos más Cambiaré, pero lo siento y me transforma Buscas en mi corazón Y confundes eso Quiero sentir donde estoy Y no te vayas lejos Juntos son los contra el mundo Una voz por un segundo El silencio y una mirada Llévame Juntos sin decirle a nadie No mames, yo soy culpable Con un beso y una mirada Llévame Juntos son los contra el mundo Y conozco por las cosas que ha pasado Escúchame nena, te eres la princesa Del cuento de hadas que recién comienza Tú no puedes ocultar Que piensas en mí Y yo no puedo negar Que estoy loco por ti Mi corazón hace wow Cuando te tengo aquí Solita pa' mí Mi corazón la dejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de su cabeza Por la tristeza De estar esperando lo que está pasando I gotta feel it No sé hacia dónde Pero siento que voy I gotta feel it Y cuando tengo Lo que tengo Lo doy I gotta feel it La vida es todo Lo que siento que soy I gotta feel it I got to start Camino Sé que todo se conecta bien Es la magia natural Juntos todo tiene más color Y parece más sencillo Esta química nos hace bien Nada puede salir mal No me esperes porque estoy aquí Andaremos el camino Buscaremos aventuras No paremos de rodar Juntos todo tiene más valor Desafiamos al destino El secreto es ser amigos Con los sueños a volar Yo Siempre aquí contigo Tú y yo Siempre conexión Tú y yo Con presencia amigos Esto suena divertido Juntos siempre sin parar Tú Siempre aquí conmigo Con rencor Y vivir la vida con amor Es mi elección Today I'm feeling bolder Simple, better, stronger Nada me podrá parar Oh no Today I'm one step closer My dreams are on the corner My dreams are on the corner Miro y no hay vuelta atrás I can feel the power of music If I feel it Take in my soul Mis pies me llevan al ritmo Todo es lo que siento Si he de perder Si que va a doler No te imaginas Cuanto, cuanto Quédate un momento más aquí Porque al fin entendí Que contigo Te tengo En el tiempo Quédate conmigo Dije sí Porque al fin entendí Que si no Ya te perdí En este lugar Todo puede pasar Salto, giro y encuentro mi libertad Tan intenso este amor Siente mi corazón Con el viento Oiremos más allá Vente a llevar A tu lado Oiré Sobre ruedas Voy, vas Giro, vienes De la mano Tú me tienes Giras, vienes Voy, vas Volveremos a empezar Sobre ruedas Vas a encontrar Sobre ruedas Felicidad Con el viento La cara sonando Sobre ruedas Que vas a lograr Sobre ruedas Que me voy a estar Oh, oh, oh Cumbra todo mi veneno Que yo no tengo límites Solo el cielo Soy sobrenatural Terrenal Pero igual Reiré al final Qué mal Qué mal Nunca deje de dar Todo mi veneno Que yo no tengo límites Solo el cielo Soy sobrenatural Terrenal Pero igual Reiré al final Qué mal Qué mal Que el viento Me llevará por mí Que homino Mi destino Nunca se sabe Qué pasará El tiempo se escapa No lo hará Es el momento Subiremos Subiremos Todas las estrellas Y cantaremos Nuestra canción Este es mi mundo Que se despierta Al ritmo del corazón Tómame fuerte Tómame fuerte de la mano Y caminemos juntos Una canción Una canción En más suerte pasará Todo es en ti Your destiny Nunca sobra una buena canción de amor Con tu goza Este será un mundo mejor Todo es en ti Your destiny Vente que verás Cómo será Luzes que nunca se apagarán Vente que seguimos Carry on Dime si lo estás sintiendo Cuando sientas el amor Y creas que no pasa Ten calma Respira No pares Just feel it You got it Cuando sientas el amor Y creas que no pasa Ten calma Respira Te siempre fuiste tan distante Tan arrogante Te acercas Y me cuesta hablar Me miras y no No Y pienso Si es verdad Lo que siento Solo un momento Esto es amor No es una señal Para escaparle al miedo No puedo evitar Mi estupidez Este no soy yo Oh no No digas nada Solo Toma un tiempo Un tiempo de amor Quizás sea el momento De tomar un tiempo Oh no no Nunca creí en historias Del corazón Estar enamorado Para mí era solo un juego Como un caído libre Ya no hay razón No puedo controlar Mi sentimiento Todo es nuevo We can talk about But I think I ain't enough We can dream about But I think I wouldn't cry Tú me haces sentir Que esto es el cielo Y que en la tierra Ya no hay como tú Me tienes así Jogándote priso Baby A mí no paré Tú me haces sentir Que esto es el cielo Y que en la tierra Ya no hay como tú Me tienes así Jogándote priso Baby I need nobody but you